Y van a ir variando consistentemente para tratar de mantener un estado de ventaja lo suficientemente favorable para poder ganar este set Ahora, por otro lado, vamos a ver el escenario Smashfield ¿Smashfield? ¿Por qué se van a Smashfield? Muy bien Bueno, depende del personaje que lancen ambos En cuanto a si lanza Rob Laos, lo va a tener un poco complicado Pero parece que sí, tenemos Rob Diddy Esto es un poquito algo complicado para Rob Si bien Diddycon es un personaje muy versátil, muy rápido, que también puede jugarte de lejos Pero normalmente se mantiene como Rushdown Rob es todo lo contrario, un personaje que es Soner A veces Rushdown, pero intenta buscar lo posible Laos Ya que igual se le conoce por las técnicas que ha practicado con el mono Por ejemplo, el Double Toss, el Zero to Death Y en cambio, en cuanto a Dertolo, lo mismo Pero este matchup podría decir que está más para Dertolo que para Laos Uy, no lo sabemos porque ya la ventaja comienza por parte de Laos Ojito, como tú mismo dices, Mansi, tenemos que considerar que Diddy es un personaje Full movilidad, full agilidad, lo tiene prácticamente todo En cambio, Rob, si bien es muy bueno, tiene un montón de herramientas en su variedad de ataques Tenemos que considerar dos cosas Que quizás para algunos no signifique tanto, pero es lo que estamos viendo en este momento Y es lo que se está evidenciando Por parte Y me acaban de quitar las palabras de la boca Dos minutos y Dertolo ya se llevó la primera stock de Laos, como estaba mencionando Diddy es un personaje increíblemente Rushdown Que le juega muy en contra a Rob, gracias a que él se mantiene a una distancia considerable Para poder, más que nada, desenrollar su neutral en cuanto al stage Igual esto siente que alguien... Se viene, se viene, se viene Bueno, no logró reaccionar a tiempo para pegar ese upper y llevarse la stock Por mientras que Laos la ve un poco complicada Pero Dertolo está a 113% Es simplemente buscar la opción disponible para Rob Para que ya se lleve la primera stock Porque está en un porcentaje que le da lo suficientemente ¡Ojito por parte de Laos! Sí, mismo, como tú mismo estabas diciendo Quizás la situación en este momento esté para la ventaja de Dertolo Pero tenemos que considerar también las cosas que pueden pasar Y conociendo también a los mismos jugadores En este momento ya tenemos la cadena de upper Pero es que no la falla Se viene Monkey Flip Ambos jugadores a ambos extremos del escenario Con el neutral D Se viene el backer por parte de Dertolo Es capaz de tirar la banana ¿Cómo lo busca? Literalmente se están buscando en uno en otro Pero a la vez no se quieren tocar ¡Ojito por parte de Dertolo en este momento! Se le pegó el source Se vienen las combinaciones ¡Ojito! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Buena opción ¿Cómo se intentan? Igual buscar con sus mismos proyectiles Didi intentando en lo posible Buscar conectar siempre la banana En cuanto a Laos Intentando pegarle en cualquier momento El láser o el Jairo por sí ¡Uy, el off-bí que se come! ¡Ojito! ¡Ojito por parte de Laos Que la remonta! Se viene, ojito, pero no sé Dertolo no se va a quedar atrás ¡Va a venir con algo! ¡Va a venir con algo! ¡Ay, no fue suficiente! ¡Qué buena de ahí por parte de Laos! En este momento, la verdad Considerando el escenario Yo creo que fue buena elección Y sobre todo beneficiosa Para... Mejor no digo nada Porque... Para ambos, para ambos Es para ambos Para ambos, sí La situación se reinicia Una vida Ventaja ligera para Laos Se vienen los baques Se viene el neutral Se viene el downbiz Y es que no me equivoco Irdoche Que busca el combo Y no lo conecta Uy, que lo va a buscar Muy buena lectura Pero no es capaz de conseguir Pero la confirmación Dertolo está con una desventaja Un poquito considerable Mientras tanto, ya la está aprovechando Que estoy hablando Yo empiezo a tomar más porcentaje Poquito a poco Mientras tanto Laos intenta mantener el espacio Como está mencionando Pero también... ¡Ojito! ¡La vida fue en el salto! ¡No fue suficiente! ¡Qué buen downer! ¡Qué buen downer! ¡Por parte de Laos! Se confió Confió que Dertolo No iba a agarrar el ledge Sino que iba a intentar Entrar por afuera Al stage Y ese downer Conectó perfecto Estaba planeado Todo Estaba todo planeado Quizás Si sube se recupera Un poco más por arriba Probablemente hubiese tenido Una oportunidad Pero Laos ya lo tenía Todo preparado Para el siguiente movimiento Y así ganar el match En este momento Ahora nos vamos A ir a Al stage favorito Todo Chile Así es Aunque personalmente Prefiero Tu copia barata Y además Smart Battlefield Y es Así es Nos referimos a que Nos vamos ahora A Pokémon Stadium 2 Se mantienen Los personajes Una Un round ganado Por parte de Laos En este momento Si Dertolo Quiere Igualar las condiciones O ganar Debe ganar Dos rounds seguidos Y ya tenemos La ventaja Por parte de Dertolo Que se mantiene Están jugando ahora De una manera Un poco más paciente Entonces la paciencia Se viene Ojito Se vienen las combinaciones Con el El plátano Con la cáscara Mejor dicho De hecho Laos Ahora mismo Estás jugando más Evasivo Si te das cuenta Como que estás esperando A que Dertolo Intente Aplicar algún attack O algo para buscarlo E intentar punicharlo Más que nada Estás jugando Al hit and run Como le dicen Exactamente Como le dices tú Mi amigo Pero en este caso También podemos ver Como ambos Utilizas un backer Pero el que realmente conecta Es el backer De D.D. Concord Por parte de Dertolo Nuevamente un backer Lectura por parte de Dertolo En este momento Laos está Campeando en el aire Recordemos que Este es una funcionalidad Que su personaje Se lo permite Se viene No pero no es suficiente Ojito Con esas combinaciones Por parte de Laos Uy pero ese side beam Ese side beam Fue muy Muy rebocado Yo creo Uyyy Ese Laos Necesita conectarlo Que se ponen a jugar Afuera del stage Laos intenta recuperar El control Mientras que Dertolo Lo tiene en la esquinita Logro escaparse Laos Ojito Por parte de Laos Estamos viendo una pelea De Dragon Ball Z Hiko Están peleando en la tierra Están peleando en el aire Ahí tenemos el backer De nuevo por parte de Dertolo Uy con la caja de plata Cuidado Cuidado Que se mantiene Quiere mantener Se viene la puerta 143% Ya y se fue Es suficiente Se reinicia nuevamente El marcador Volvemos a Smash 4 Nuevamente mi amigo Ojito con la nueva Se viene otra vez Los como de caja de plata No El street se me está quedando pegado No sé como está yendo Esta cosa a veces Estamos viejando Uy Uy Estamos igualados Estamos igualados Se vienen cositas Se vienen cositas Por parte de Laos Utiliza Está bastante nivel La verdad igual La ventaja La está teniendo Laos Ahora mismo pero ambos están jugando siempre que ser paciente y el downer que quería pasar la película ya del tono, tranquilo uy, ya si, tenemos la ventaja por parte de Laos nuevamente le pega el off throw para tirar la fear nuevamente, está cambiando otra vez en el aire se reinicia el neutral nuevamente por parte de ambos jugadores no logró punicharle esa banana que la tenía ahí en el ledge cayó dos veces Laos pero no pudo punicharle una Laos porque lo busca en su posibilidad para poder quitarle ya la segunda stop con 114% que está Dertoro y de a poco su mano el smash que no conecta lo intenta mantener afuera pero Laos se va de viaje a quien sabe donde hacia arriba manda bien ese downer que lo mandó para el lado contrario mientras tanto ya Dertoro está en un porcentaje de kill un grab y está muerto con un smash cualquier cosa bien traslado intenta buscar el grab pero no lo logra conectar logra llevarse ya el plátano pero Dertoro lo busca en lo posible intentó boitearlo pero no fue suficiente el plátano en el stage Laos en el ledge ¡Uy! ¡Qué buen spot! por parte de laos que esquiva el plátano pero ese downer la ventaja la ventaja se va por la Dertoro en este momento a pesar de que su porcentaje de daño es bastante alto ¡Uy! ¡Alz! 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 ya se emociono ya Dertoro no logro conectar ya el segundo la segunda tirada del plátano por mientras recupera Neutron mientras que Laos está un poco desesperado ya lo tiene a 171% que lo intenta buscar el combo offstage que no lo logra conectar el neutral B, ¡Campo! 180 todavía no se muere Manu, ¡Al fin! la situación de stock se reinicia pero aún así con ventaja para Dertoro no sabemos cómo va a poder esta situación se viene el fail por parte de Dertoro los ambos están en la esquina del escenario recetando su neutral para mantenerse alejado del otro se viene la cascara de plátano nuevamente Laos se campeando en el aire ¡Aquí tenemos a Laos con su neutral B! tiene el gear a menos, utiliza el neil utiliza el neil el neil, el neil el combito, el combito el neutro, el neil el todo, 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 todo dijeme que otro bajo en las palabras la situación se reinicia ay ay ay, que esta seria la cosa Laos, Laos está una desventaja inigualable mientras que Dertoro ya está a la mitad del porcentaje en lo que está Laos está un poquito complicado tiene que empezar a sumar porcentaje ya ¿Te peces a la pos- te peces a la pos- te peces a la pos- ¿Te peces a la pos- te peces a la pos- te peces a la pos- te peces a la pos- es suficiente tampoco para conectarlo con Dertolo Dertolo ya que lo busque no lo logra conectar nada se escapa, nomás está jugando a la paciencia esperando a que Laos cometa algún error para poder entrar de su cara a lanzar el plátano y mandarlo a la cresta misma mientras tanto está complicado ¡Ojito! ¡Que se hace la combinación! ¡Nosamente Laos! Laos se está rascando porcentajes desde a poquito utilicé el Oper pero lo falla ¡Ojito! ¡Con la cascara de plátano! ¡Que la va a lanzar! ¡Ese Opsmatch para donde iba! Se emocionó mucho parece Laos ya ¡Con la presión! ¡Con la presión ya alta! ¡No sabe qué hacer! ¡Está intentando buscar lo posible! ¡Se le trae una combinación! ¡Se le trae una combinación! ¡No es suficiente para matar! ¡No mata! ¡No mata! ¡No mata! ¡No mata! ¡Están ya en porcentaje bastante igualado! ¡Uy! ¡Laos pierde el round número 2! Ese Dere que lo dejó con una desventaja increíble lo dejó con un lag que no podía reaccionar y lamentablemente se comió todo el Opsmatch Dere Todos ya igualamos el porcentaje igualamos el puntaje ¡Ya estamos aquí! ¡Uno a uno! ¡Y mira! ¡Cuatro punto cuarenta! Bueno, cuatro con cuarenta y ocho minutos de pelea ¡Esto! ¡Esto sí que son sets! Sí que jugaron bastante bien intentaban ambos castigarse sus propios errores y se mantenían a distancia pero después se acercaban empezaban a intentar jugar a Rushdown y jugaban más que nada a Hit the Run le estaba costando igual a Laos al principio Dertolo le tomó harta ventaja pero parece que le sirvió harto a Dertolo porque gracias a eso logró llevarse este set increíble Sí, así es Tú mismo lo has dicho Vamos por parte de Dertolo personajes se mantiene y por parte de Laos también se mantienen los personajes ¡Recordemos! Round número 3 Quien gane esta pasa a la siguiente ronda para de ahí pasar a top 32 por Winners Quien pierde esta deberá seguir remando por Luces y el round empieza rápidamente con Laos teniendo un poquito de ventaja utilizando ¡Uy ya! Pero la ventaja pero Dertolo no se quiere quedar atrás ¡Esto es la comitación! ¡Aaah! ¡Ojito! ¡Aaah! ¡Qué bueno de ahí por parte de Dertolo! Pero está cubriendo todas las opciones Laos ¡Uy! Se fue bastante abajo Dertolo eso le sirvió mucho en cuanto a evitar todos los predictores de Laos que intentó lanzarle todo el arsenal de herramientas para poder intentar llevarse ya al stock mientras tanto Dertolo está a poquito volviendo a retomar la ventaja que lamentablemente perdió al principio Laos ya con el Jairo lo busca offstage se lo lanza y luego va a conectar ese downer que no fue suficiente Dertolo ya con 122% Laos lo tiene al ladito ya lo tiene ya cerquita para poder llevarse ¡No es suficiente! Wendy ahí por parte de Dertolo así es tú mismo lo has dicho hizo un excelente día y para no morir ya que si hubiese dicho la idea y mal hubiese morido de forma segura hubiese muerto de forma segura perdónenme amigos estoy un poco excitado mejor dicho emocionado por todo lo que estamos viendo en este momento la situación la situación se mantiene con una desventaja bastante notoria si no me equivoco si del uy que me están quitando las palabras de la boca estos jugadores cada vez que estoy tratando de decir algo chiquillos por favor déjenme terminar mis oraciones y se lo llevó ya era hora yo lo tenía en 170 Dertolo mientras tanto Laos ya con las 3 pero con 99% arriba así es tú mismo lo has dicho la situación se reinicia nuevamente esta vez con Laos manteniendo el control del escenario se viene uy que chocan los ataques pero en este momento vemos a base en su salsa que utiliza todo su arsenal utiliza el 6 bien nuevamente va a tirar el Jairo utiliza lo preparamente en el afuera del escenario y arriba del mismo se viene el becker por parte de Dertolo está utilizando la cascara de plata uy pero que le está pasando aquí en este momento pelea de Dragon Ball Z a ambos los tenemos en el aire en el aire huevón en el aire huevón generalmente lo que estaba diciendo se viene la situación se vendrá un Tej por parte uy que buen día es todo lo que nos falla le esquiva todo esquivo esquivo está la gaga tenemos acá al lado ya con 144 pero está con las 3 top Dertolo está en una desventaja inigualable ahora mismo ya se va a mantener un montón de contagios que no que buena combinación que el Jairo acaba de utilizar 3 stops arriba por Paz contra Dertolo que es lo que va a hacer Dertolo le quita finalmente la primera vida al Laos la situación no sabemos como puede ir la ventaja y la situación de neutral se puede reiniciar en cualquier momento vemos que está escalando porcentaje y rascando debo a poquito si vienen combinaciones por parte de Laos ojito con los Daunties ojito con el agarre que se libera fácilmente machando el control hay nuevamente el Saiby que lo lanza para fuera del escenario y se mantiene nuevamente con el control del mismo Dertolo se quiere recuperar que es bueno 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 casi se va el Saiby muy buen día y por parte del Tolo ya que la tiene complicadísima esta 81% ya le está costando mucho empezando a jugar porcentaje Laos ya tiene todo lo que quería en su mano lo tiene ya la palma de la mano del Tolo para quitarle ya la última stock restante de este set para terminar pasando a round 3 de winners se podría decir que en este momento Laos le ha le ha descargado el pedo de Feloz la situación se mantiene ojito que se viene es probablemente que se venga remontada por parte desde el todo no lo sabemos ok que es la combinación es que es la combinación nuevamente utiliza el Don Trump nuevamente que macheo como es ok se viene ahí viene la combinación no no era demasiada comida para muy poca boca uy como se viene la combinación esta rascando porcentaje la cocola le quemó la comida al chef pero no le salió 119% del todo la está dando vuelta le está emocionando ya lo tiene ya la palma de su mano ambos jugadores está buscando el raspado de olla pero cada vez menos para cada vez son menos las posibilidades de laos para la victoria pero no se quiere rendir la situación está completamente igualada a pesar de los porcentajes ojito con la situación que se puede ver en estos momentos lo utilizando el Jairo nuevamente se viene el backer por parte del aos ojo por parte del aos que es suficiente para ganarla del todo y los pasa a winners round 3 mientras que del todo desafortunadamente debe seguir remando por losers tuve fe tuve fe que del todo la diera vuelta empezó a tomar cualquier ventaja aunque estaba ya con dos esto acá abajo empezó por una después por otra después por otra pero no logró concretar ya la tercera que era la inigualable la última que era para terminar este set increíble de infarto lamentablemente del todo se fue para los el mientras que el aos sigue por winners tú mismo lo has dicho amigo mío desafortunadamente y hay que decirlo del todo lo jugó jugó